Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, ¿Dónde está la ruleta? Así que quédate. Y empecemos con el video. Es así de simple, va a ser mini, mini, mini video. Buscamos aquí. Ahí se ve. Al árbol de Morgan Le Fayette, aquí dice contenido nuevo, White Fox. Buscamos, nuevo personaje de categoría 3. Nuevos objetos. Y aquí dice, nuevo personaje de personajes, Holiday Event. Hacen click sobre la imagen. Rediccionar el lance de la imagen. Aceptamos. Y aquí nos va a cargar la ruleta. Esperamos un segundo. Se descarga la barra amarilla de abajo. No olviden de suscribirse, ponerle like al video y compartirlo para que todos sepamos bien dónde está la ruleta. Porque hay muchas personas que están preguntando. Así que esperamos un segundo. Esperamos, esperamos. Aquí está. Evento navideño. Dice, gira la ruleta. Consigue un regalo extra. El nuevo sencillo de Lunes Now. Vamos a girar la ruleta. Aquí está la ruleta. Podemos comenzar. A ver qué nos sale. 50 puntos de aumento. Genial. Se envía el buzón. A ver si pongo la regla de vuelta. Ya has girado la ruleta por hoy. Inténtalo mañana. Bueno, vamos al segunda recompensa. La primera era haciendo energía. Porque la ruleta se actualizó, como lo dije en el video anterior. A la madrugada aceptamos. Nos dan 100.000 de oro. La tercera recompensa son Chip de Peck. La quinta es el lector de pierno. No, la cuarta. Y la quinta es antimateria. La sexta es 100 piedras. No. Y la última 100 cristales. Después el nuevo sencillo de Lunes Now. Aquí tienen para descargarlo. Si se van a la parte. Bueno, aceptamos esto. Y ahí se envía el buzón. Cerramos aquí. Nos vamos al buzón. Y cobramos el punto de aumento. Más que nada lo vamos a cobrar cuando tengamos al límite. O sea, el 100. Y también nos están regalando caja de materiales. Bueno, esto no lo vamos a aceptar. Bueno, estaba haciendo tierra de sombras. Por eso dice eso. Y también tengo un alijo activo todavía. Bueno, y ahora les voy a dejar a continuación. La otra. Pásense por los otros videos. Y nos vemos laditos. Bendiciones.